Lo digo como lo siento, que el lunes es madrugada, que el lunes es madrugada. Lo digo como lo siento, que el lunes es madrugada, que el lunes es madrugada, que el lunes es madrugada. Quisiera saltar la brea como un amor de mioma, quisiera saltar la brea como un amor de mioma. Y tiende a mi corazón, que está haciendo su latido, como si fuera estampada, cuando te canto los míos, el lunes es madrugada. Que lo que siente mi cuerpo, no me tengo casi en pie. No me tengo casi en pie, que lo que siente mi cuerpo, no me tengo casi en pie. No me tengo casi en pie, cuando te asoma lo veo, nunca la pena se ve. Y siembra mi corazón, que está haciendo su latido, como si fuera estampada, cuando te canto los míos, el lunes es madrugada. Cuando te tengo delante, con tu mirar me enamoras. Con tu mirar me enamoras, cuando te tengo delante, con tu mirar me enamoras. Con tu mirar me enamoras, mi tema bomba cantante, Rocío guapa señora, y me provoca cantante, Rocío guapa señora. Y miembra mi corazón, que está haciendo su latido, como si fuera estampada, cuando te canto Rocío, el lunes es madrugada. Ya te viene acercando, y me quedo sin aliento, ya te viene acercando, y me quedo sin aliento. Y mis ojos se van nublando, llorando de sentimiento, y mis ojos se van nublando, llorando de sentimiento. Y tiembra mi corazón, que está haciendo su latido, como si fuera estampada, cuando te canto Rocío, el lunes es madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias!